Después de que hace unos días se diera a conocer que Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, había sido secuestrado. Lamentablemente este jueves amanecimos con la triste noticia de que su cuerpo fue hallado sin vida. El sobrino de Joan Sebastián era un empresario ganadero originario del mismo pueblo que el compositor Julián Tla, guerrero. ¡Suscríbete al canal!